Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Así comienza esta historia, métele la intro Vamos Youtube, méteme copyright por esto No puedes, ¿verdad? Te jode verme feliz ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¡Branco! ¡Hisóvisa ni noruto! ¡Tanoshiii! ¡Nemれなくなったのは,つい最近のことだ! ¡Tabuen,僕はうまくやれていた! ¡Toumou! ¡Gomeñ,付き合うとかよくわかんなくて! ¡Ay, Yang! Voy a hablar en nombre de todos al hacerte esta pregunta, ¿ok? Bueno, tú estás pendejo, ok hijo ホントに好きとか嫌いとかよくわからないんだろ? 泣いてたんだからごめん。 それだけ? おっと! 何? ¿Viste? El pendejo se cayó de hocico ¿Estás bien? 1 minuto y 37 segundos más tarde ¿Sake? ¿Ten...なんだことない? Ah, o sake買ってる いいな Ah, ¿Llegó el diablo? ¿El diablo llegó? No, señor Entonces Voldemort No, señor Entonces, ¿quién? ¿Ah, o ¿Is que? ¿Quim幾つ? 20 años過ぎているようには見えないけどな ¡Zah! buraco es así! ¡Ahhh! 安心しなよ ¡Ataši a ver! ¡Ataši a besuels! ¡Ataši a besuels! ¡Ataši a besuels! ¡Ataši es donde me pregunta si tengo miedo! ¡Ahora Perdón, ¿dices que es un multiverso? ¿Quieren más pruebas? ¿Quieren más pruebas? Atento, atento Multiverso confirmado No, niño, no Ya dejen sus tonteras de multiversos por un rato, carajo Ah, ok Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Hora de ser pervertido? Unos momentos después No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos 20 minutos después ¿En serio? De acuerdo, de acuerdo No me cuentes tu vida ¿Neta? ¿Huntó ni neta no? Ooy, ¿shonen? Uy, 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 ya se está poniendo bueno el chisme, ¿verdad? Uy, 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 qué rico Qué rico que va a ser Es el resultado de tu falta de observación Por no ver al diablo sentado de tu lado Totalmente falso Más falso que mi abuela haciendo motocross ¡Sasugan ni muria, ya está! ¡Hachimoto chizuite más, ya! ¡Ciukezque! ¡Tekina yaつ! ¡Má, soo naru, ne! ¡Ciukezque! ¡Nada! ¡Tek... ¡Coto nao, ka! ¡Ya! ¡Nada, nao, ya, tabu! Me siento esparzado 1 minuto y 37 segundos más tarde ¿Kendzok o fuyas, tome, ni chios, un joan, noi, desco? ¡Atashi ni tote, ciukez, wa, ¡Socuji, da! ¡Kimi ga, ciukez, ni naranay, riyu! ¡Hito ga, ciukezque ni, coi o seru koto da! ¡Haa! ¡Ya, nande, sojiga, tere, tisuk! ¡Wow, que linda mujer! ¡Como quisiera ser el dueño de su corazón! ¡Más tarde, esa misma noche! ¡Aaah! ¡Cao, atzú! ¡Bil, uuunma! ¡Ciukezque ni jureta人間が その ciukezque ni血を吸われると ¡Arete, kénzoku, ni naru,ということ da! ¡Ay, si aú, danjo, ga, maguauこと de ¡Codomo gaできるのと同じだ, na! ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! ¡Sí, esa secuencia de palabras que dije tiene sentido! ¡Maguau toca, Iona! ¡Nanda yo, omae, ¿cuつ da? ¡14なんて maguaiの話が 一番盛り上がる年じゃねえか! ¡Coyバナだろが! ¡Socchi coso! ¡Nani,ちょっと, tere, tisuk! ¡Dama le! ¡Vacara noyんです yo! ¡Sukinako,とか! ¡Gakko ni iない no! ¡Inai, teo, ka... ¡Onda ga suke,じゃない! ¡Olvídalo, es gay! ¿Qué? ¡Como lo sabes! ¡Sólo sé esas cosas! ¡Tengo lo que se llama gaydar! ¡Vacara noy, ni suke, ni suscrito! ¡Dama le! Bastante bien Tienes agallas Necesitamos agallas Qué interesante la posición de este niño, ¿no es cierto, Carlita? Un poco más que unos minutos más tarde Esto no parece tener sentido Aquí nada tiene sentido, ¿es verdad? Lo único que sí tiene mucho sentido Es que no hay mucho sentido Ya, señor, deja de escuchar la canción Bueno, bola de malagradecidos Yo lo hago para que no nos caiga el copyright Para que haya una vocecita encima Ya, señor, tampoco se trata de eso Bueno, entonces, pues que les caiga Fox Entonces, con la demanda Esta película ¿No es de Fox? Adiós, no... Ah...